Bueno, la paciente... Karen. Bueno, pues, Karen, porque ya se me está haciendo tarde. Está dispuesto a salir con esta paciente, Chilita, que viene siempre. Este, Karen, ¿ya veniste? Sí, por favor, pasa. Ya vengo, mi vida. ¿Qué van haciendo, por favor? Sí. ¿Cómo te has sentido? Sí, sé que me has sentido un poco aliviada, pero las fiebres no me quieren bajar. ¿Has tenido relaciones con tu marido? Este, no, he estado un poco bravo, porque como no le complaco lo que él quiere, entonces se enoja. ¿Se enojado? Sí. O sea, que tu marido no se tiene lástima. Así es. Mira. Ahí le voy a recetar unas cositas, unos protectores, para que sí puedan tener relaciones. Lo que recuerda, no tiene que salir embarazada. Lo que recuerda, no tiene que salir embarazada. Y bien, vamos a seguir contigo, este... ¿El número de peso? Eh... No la pasa, Pedro. Ve a donde el... Donde el doctor, ahí, donde el enfermero que te lo... Haga, por favor. Necesitas el peso tuyo. Ya. Ya legré. Va. A fobi. A fobi. Arranme. No, a fobi. A fobi. Arranme. No, a fobi. A fobi. ¿Tienes una risa? No, sí. No, sí, no. No, sí, no. No, no, sí. Tienes una risa. Ya. Sí. Me. Bueno, ah, sí, está bastante baja de peso. Mira, porque te voy a recetar una vitamina. Pero aquí no, porque aquí no. Está bastante mal. Muy poco peso tiene. ¿No comes? No, casi no. Si desayunas, no muerzo y si muerzo, no sé. Estás bastante mal entonces. Y tu marido no trabaja o qué, ¿por qué no comes? Porque no me da hambre y como... Si no me da hambre, no comes. Bueno, entonces te voy a irse a comer. Te voy a quitar esto porque... Acuérdense, por favor. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.